Oficialmente todos los mangas que leí en la pandemia obtuvieron su adaptación al anime, bueno casi. Dandadan y Magilumier hace poco confirmaron que cada uno tendrá su propia adaptación al anime. Dandadan es un manga escrito por Yokinobu Tatsu y básicamente trata de dos amigos que enfrentan aliens y eventos paranormales sin pedirlo ni quererlo. Por otro lado, Magilumier en teoría es la misma narrativa que las historias de chicas mágicas. La diferencia radica en que aquí las chicas mágicas están sindicalizadas y la magia prácticamente es del sector privado. Ambos mangas salieron en el periodo de pandemia y contra todo y todos consiguieron sobreponerse a las duras exigencias de la Jump y ahora tienen su recompensa. Dandadan será adaptado por Esai Enzaru mientras que Magilumier hará lo propio con Moe y JC Staff. Ojalá todos estos estudios sepan sacarle el jugo a cada historia, ya que si leyeron los mangas sabrán que estos en dos episodios quedarán muy cortos. Pero bueno, queda esperar el resto del staff, los responsables del opening y ending, entre otras cosas que seguro se irán esclareciendo con el tiempo. Sin duda alguna, esto emocionó a más de un lector del Manga Plus. Recuerden que ambos mangas están en este aplicativo de forma gratuita y legal. ¡Gracias! ¡Gracias!